Tú no sabes los tropiezos de la vida y el que la vive la tiene que superar Paso a paso porque salta la subida y el sol no es pretexto que te va a encandilar La mirada siempre en alto, las malas vibras abajo que de morro me inculcaron la humildad Soy sencillo, muy tranquilo pero también decidido no le busquen que le pueden encontrar Allá en Georgia donde vio a la luz primera pero criado en San Antonio, Michoacán A los 16 cruzaba la frontera y en la construcción Atlanta fue a parar Lo conocen como el junior, le batalló como muchos pero este hombre no se ha sabido rajar Salió solo adelante al trabajo, hay que chingarle que las cosas del cielo no te caerán Una vez estás abajo y otra arriba y un mal rato nos golpeaba sin pensar Me tocó ayudar con ansia a la familia por la ausencia de mi padre en las rejas Tuve que meterme a ruedas y perder un poco el miedo pero no se trató de hacer cosas mal Recuerdo allá en Arizona cada viaje una corona a la suerte siempre me supo acompañar Pero ahora ya dio vuelta la moneda de que sufrió la familia no se acuerda Malos ratos con el tiempo no olvidado hoy cuento con un trabajo muy honrado Mi esposa, mis dos hijas tan queridas y mis padres que por buen camino me guían Amigos tengo contados con las manos porque conocidos te van a sobrar Esos que las malas nunca me miraron en las suenas quieren buscar su lugar Yo no me confío de nadie porque cuando es pa' chingarte de que se jalan las greñas sin pensar Pero mi Dios está arriba el que diga y que decida como la suerte a todos nos va a tocar De repente agarroviada por Morelia me miraran muy tranquilo en mi tierra Mis dos viejos siempre con ansias me esperan cuando puedo siempre voy a visitar Ellos son mi gran sustento los consejos que me dieron miran como me han servido la verdad Nunca los he defraudado con respeto he mirado porque me dieron la vida nada más Aquí andamos radicando por Las Vegas, Arizona me ven en la finiquera Por eso no era también paso buenos ratos Me distraigo salgo a tirar el relajo Pendiente nunca me olvido del trabajo Se despide el compa fam y saludazo No, 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 no No, no, no No, no me olvido del trabajo Gracias.